Proje, Víctor Hugo Mendoza de Deporte B, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Cómo está ese compromiso? ¿Ya lo tiene todo definido para afrontar el partido de ida con Magallanes? Hola, hola, buenas tardes para todos. Sí, sí, ya estamos definidos. Gracias a Dios llegamos con un nivel de un estado ánimo muy alto. Sabemos que es una gran responsabilidad para nosotros. Gracias a Dios llegamos con dos triunfos importantes en el campeonato local, pero es un partido de copa y lo estamos analizando que sea un partido intenso, agresivo y tratar de irnos felices a casa. ¿Cómo está, profesor? Buenos días. Estamos en vivo para Fútbol Manía. Bueno, profesor, el resultado ideal de Segura es no perder. Y viendo el entrenamiento que tuvo en las últimas horas, ¿la velocidad es el arma entre las manos que tiene? Hola, hola. Sí, totalmente. El primer objetivo es mantener el cero en el arco, ser un equipo inteligente, agresivo en todas las líneas. Sabemos que Magallanes es un gran rival, es un equipo que tiene poca historia, pero con grandes jugadores. Es el último campeón de la Copa Chile. Sabemos cómo enfrentarlo, sabemos que la velocidad nos puede tratar de tener un partido largo y tratar de que la llave esté abierta para poder volver a Bolivia a La Paz y poder cerrar la llave allá. ¿Se va a jugar como se tiene pensado el pueblo de hoy? ¿Ir de frente, atacar, no guardarse nada, no ser un equipo defensivo? Creo que es un partido de Copa. Los partidos de Copa te regalan intensidad, mucha concentración, mucha atención. Vamos a trabajar en dos, tres facetas. Primero mantener el arco en cero, ser un equipo de la línea. La segunda faceta es saber atacar, tomar las mejores decisiones. Y tratar de jugar igual, igual, pero siempre con la idea de que las líneas estén cerca, que seamos un equipo compacto, que podamos hacer los daños los primeros minutos, hacer un partido largo y, como nuevamente repito, tener un partido inteligente, agresivo y que el arco esté siempre en cero. Profesor, envío para el Código Deportivo. Profesor, se viene con un muy buen tiempo de anticipación para conmudarse al tema del clima. Tiene un equipo relativamente joven, también con mucha experiencia. ¿Cómo manejaste este tema de la ciudad, pertenebo de Copa, el verdadero? Hola, totalmente. Tenemos un equipo muy joven, a la vez agresivo, que tiene muchas ganas de consagrarse, lo venimos diciendo constantemente. La ansia, es normal que un jugador de Copa pueda sentir un poquito de nerviosismo, pero ese nerviosismo es concentración. El temor es importante siempre de traerse partido. ¿Por qué? Porque estás preocupado de lo que puede ser partido. Entendemos que es parte del juego. También contamos con grandes jugadores, con mucha jerarquía, que están manejando esa ansia en los chicos. Le están dando confianza, que sean agresivos, que traten de ser ellos que manejen su juego, su idea. Y después agradecer la diligencia por la logística que nos han traído dos o tres días antes para poder descansar bien y poder enfrentarlo con mucha responsabilidad. Jorge, Pablo, doy como le va a gusto saludarlo. Israel Trigo, para la máquina de deportes, estamos en vivo en este momento. Tienes un grupo grande de trabajo y tienes jugadores que han llegado exclusivamente para la Copa Libertadores de América. Si bien hemos visto un buen funcionamiento del Wey Reyes, está hablando que es el torneo local que tenemos. ¿Cómo has hecho el tema para compensar la carga de trabajos, pero sobre todo de ritmo, a los jugadores que por ahí no tienen ese ritmo de torneo, pero que hoy van a estar en la Copa Libertadores de América? Me imagino que caso por ahí Balanta, por ahí el mismo Wilfred Bonin, que también es un recién llegado y algunos jugadores de esas características. El mismo Jairo Janke, nos imaginamos que también va a tener su espacio en uno de estos partidos. Totalmente. Esa es la preocupación que tenemos. Los jugadores que han llegado para la Copa, primero agradecerle a los chicos que han llegado con una adaptabilidad muy buena, en caso de Bonin, que llegó a Zadato a nosotros. Nos sentimos muy cómodos con él. Jairo también viene trabajando con el club de diciembre. Balanta se adapta a nosotros. Trataremos que ellos nos ayuden en el momento justo. Vienen trabajando muy bien. Tenemos un cuerpo técnico muy amplio que en el momento de viajar a jugar a otras ciudades, ellos se quedan. Trabajan bastante lo que es los trabajos de reducido para compensar un poquito el ritmo de juego. Pero sentimos que ellos nos pueden ayudar en cualquier momento. Hoy tenemos un equipo ya casi afilado que viene jugando bastante bien en la liga boliviana. Hemos hecho buenos goles, goles importantes en el fútbol boliviano, pero también entendemos que esto es Copa. Y la Copa se define por una pelota parada, se define un lateral. Trataremos nosotros de estar firmes, concentrados. Y si le toca jugar a Balanta, a Boni o a Jan, seguramente lo van a hacer de la mejor manera posible. Profesor, para Alejandro Lucana, de éxito. Según estadísticas, el fútbol profesional chileno está por debajo del fútbol boliviano. ¿Dichas estadísticas servirán para animar a su plantel o quizás como presión extra? Y puede ser ambos. Yo creo que no podemos pensar en la estadística. Lógicamente es un número que nos puede ayudar a tener una buena información. Pero creo que esto es fútbol, es 11 contra 11. Nosotros nos enfrentamos con el campeón chileno. Nosotros nos enfrentamos con la Copa Libertadores. Y para nosotros este es el campeonato del año, el semestre para nosotros. Queremos enfrentarlo con mucha responsabilidad. Venimos trabajando muy bien. Y bueno, también queremos aprovechar todo lo que hicimos. Y mañana hacer un gran partido y regalarle una alegría a nuestra gente. La última, profe. Para Marcelo González. ¿Qué significa para ti dirigir por primera vez una Copa con Evo Libertadores? Para mí, de repente, inesperado todo lo que me pasó en mi vida. Pero lo disfruto bastante. Lo disfruto bastante. Trato de vivir día a día. Aprovechar todo el tiempo del día a día. Trabajar. Tratar de tener la información más importante hacia el plantel. Y bueno, disfrutarlo. No lo veo como un debut. Lo veo como un partido más.